Escucha Oh, tierna madre, de tus hijos el clavó. Te pedimos tus protestas con tu manto, con tu manto salvador. Pobre el hombre que no alcanza tu divina protección. Y tu nombre lo ha grabado en su pobre, en su pobre corazón. Pobre el hombre que no alcanza tu divina protección. Y tu nombre lo ha grabado en su pobre, en su pobre corazón.